La última vez cuando hemos hablado, pues te traímos suerte, ¿no? Se ha demostrado que hoy ha sido un partido muy difícil, ¿no? Sí, jugamos contra el Madrid. Madrid es un señor equipo muy muy fuerte, lo sabemos en la ida, en la vuelta, pero al final hemos conseguido eliminar y estamos en la final. Eso, a Fusta ya cuando se ha aceptado un mes fuerte difícil, a jugar contra el Madrid, si por lo menos el Manchester entra en final. ¿Ahora el Manchester? Bueno, mañana. Manchester Schalke. Ya veremos mañana. Ha aceptado un mes de mañana. ¿Y si va a tocar Manchester? Será un partido muy difícil, ¿no? Sí, pues el grande de Europa, el mejor entrenador que hay en el mundo, que es Alex Ferguson, pero esperemos a ver qué pasa. Schalke ha hecho metió cinco goles en Milán, puede pasar de todo. Se puede doblar, ¿no? Este Manchester, daca para jugar contra el Manchester, que no hay buen entrenador de la luna, es una equipa fuerte buena, pero se ha aceptado un mes de mañana. Es la final de hace dos años, se va a repetir la final de hace dos años. Bueno, esperemos. Esperemos que vaya mañana, pero todo indica, saca un resultado muy bueno. Se parece que así va a ser. ¿Ajúte un mes de mañana, todos? Gracias, espero. Gracias. Gracias.